¡Quiero, quiero, quiero, quiero naranjada! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha naranjada! ¡Qué buena está! ¡Mmm! ¡Al fin he conseguido dinero para comprarme esta buena naranjada! ¡Me la tomaré aquí, chicos! ¡Me sentaré aquí tranquilamente a tomarme esta naranjada deliciosa! ¡Oh, no! ¡Es pandilla! ¡Y tiene una tarta de chocolate! ¡Qué envidia! ¡Tiene muchos cachos de tarta de chocolate! ¡Pandilla, por favor! ¡Me puedes dar uno! ¡Oh, no, Bubú! ¡Esta tarta es para mí! ¡Venga, pandilla! ¡Te cambio! ¡Un poquito de naranjada por un cacho de tarta! ¡No sé, Bubú, no sé! ¡Bueno, está bien! ¡Ah! ¡Te la estás comiendo ya, Bubú! ¡Espérate! ¡No te la comas todavía! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Pandilla! ¡Ahora podemos ser novios! ¡No! ¡Eso nunca! ¡Eres un gato sucio, Bubú!